¿Qué es el movimiento patriótico de Manuel Rodríguez en Chile? Se plantea que el movimiento patriótico Manuel Rodríguez en Chile, la organización a la que pertenece, es la que se le ha visto alrededor de donde se producen los hechos de violencia. Y el Mercurio, que es el diario de la oligarquía chilena, el Mercurio es el que más hizo para que se promulgiese el golpe de Estado en Chile, el que más vintió. Es el diario que saca nombre de nuestros compañeros, que entrega información respecto a este tipo de situaciones en los hechos de violencia que nosotros no hemos cometido. Pero es una operación no destinada mejor a golpearnos a nosotros, sino que a fundamentar la necesidad de una ley que reprima al máximo. a los movimientos que nos expresamos en arma contra la dictadura. Entonces es una ley draconiana. Y si esa ley se empieza a aplicar desde el tiempo de Michel Bachelet, por primera vez después de la dictadura, se empieza a aplicar a los maus. Al término de estos 20 años que han habido gobierno, la concertación. El cobre se ha privatizado más que lo que privatizó durante los 17 años de Estado. O sea, la concertación ha privatizado más el cobre que la dictadura. Y en el tema de la represión, la concertación ha sido la mano que ha utilizado la burguesía y la obligatía para reprimir. Y ya ha sido esta gente blanca. Se enmascaran con Allende, se enmascaran con que algunos se llaman socialistas, se enmascaran con todo eso y la gente tiene esperanza de que va a ser distinto. Pero han sido brutales los gobiernos. Tanto en la represión, en la privatización, en la calidad de los sueldos. Por primera vez en Chile, los niveles de desigualdad son tan gigantescos. Hay 20 familias chilenas que figuran en la revista Forma. Somos un país que tiene 17.000 habitantes. Y entre 4 o 5 familias, hacemos la plata que tiene el mismo. O sea, es impensable que en 17.000 habitantes hayan 20 familias ricas que figuran en la... Eso lo ha ayudado a la concertación. Lo que en Chile la dichotira hoy no es entre la derecha y la derecha. O sea, no es entre la derecha neancista y la derecha concertacionista. En Chile la única posibilidad para transformar, para cambiar las cosas, es que exista la construcción de una alternativa popular que logre eso. Lo que va a ser la concertación con un nuevo hino de bachelet, va a ser dar pequeñas cositas, pequeñas limonas, dádivas. Este chorreo de lo que sobra, lo que va sobrando, de las ganancias que se llevan, ese se va a dar. Entonces, va a ser un gobierno populista. Y todo ese chorreo y todo eso que se va a dar, no es porque la concertación además quiera dar limones. Es por la tremenda presión popular que existe. Los levantamientos que han habido de ciudades respecto a algunos de sus problemas. O sea, hay ciudades que han estado tomadas por su habitante dos meses, 45 días, es con bloqueo de las carreteras, no entra, no puede funcionar. Es lo único que han recibido de parte de este gobierno, así como lo recibieron de la concertación. Entonces, nosotros nacimos para disputar el monopolio de la arma, hacer acciones armadas que desestabilizaran la dictadura y que la obligaran a negociar para que se terminaran. Obviamente, nosotros queríamos un cambio radical, no, no, si hubiesen tenido las capacidades para hacer una revolución inmediatamente y tomarnos al poder, lo hubiesen hecho. Entonces, nosotros, se podría decir que el Frente Machuco perdió. Perdió. No se pudo lograr una asamblea constituyente hasta el día de hoy. La constitución que rige Chile es la constitución de Pinochet. Esa es la constitución. Y ahora es la constitución de Pinochet y Ricardo Lago que le hizo alguna pequeña reforma. Entonces, la asamblea constituyente no funcionó. Nosotros nacimos, además de la lógica, Manuel Rodríguez fue un tipo audaz y popular. Aún nace el tipo, ¿qué quiere decir? Entonces, nosotros suponíamos que necesitaba mucha audacia. Se acortaba mucha esposa de Manuel Rodríguez, que le había abierto la puerta de su carroza de locales a Marco del Polo. El asambleo Marco del Polo, que era el tipo que mandaba el invasor español. Entonces, necesitábamos eso, lo que queríamos actuar dentro de la ciudad, en el tren urbano. Necesitábamos gente con mucha audacia, pero también con mucha decepción, y que estuviese ligado al mundo popular. Y Manuel Rodríguez es lo más cercano, a él le decían el guerrillero, es lo más cercano al mundo popular. Él levantó cuando todos pensaban que estaba derrotado, con su moral, con su conquista de lucha, levantó y dijo, aún tenemos parte de Ciudadanos. Tiene alguna frase enorme, gigantesca, cuando dice que mientras los ciudadanos no se satisfacan dignamente, no se satisfacan dignamente, no soltaré ni la pluma ni la espada. O sea, lo mismo podríamos decir nosotros. Nosotros no vamos a soltar el derecho a rebelarnos con violencia, con fuerza, ante los que nos oprimen, ni no soltaremos ni la pluma, ni soltaremos la espada. Y también ayudamos a generar ese cambio de que es necesario la fuerza, el uso de la fuerza para cambiar algunas cosas. Y hoy la gente cuando quiere pelear por algo hace barricadas, hace cosas que necesita. Que también fuimos parte de ese aprendizaje pueblo chile. Nosotros queríamos recuperar la herencia histórica, militar, la rebeldía de nuestro pueblo. Vivimos metidos en un chavito. El rodriguismo no es una cuestión que tenga que profundizar a ese ideológico y a ese gran lucha. Nosotros los rodriguistas nos confinamos rodriguistas por la audacia, la valentía, la decepción de enfrentarse a las fuerzas enemigas, a los que explotan. Manuel Rodríguez lo hizo por la decepción, el coraje, la valentía de enfrentarse al invasor. Somos ese, pero también somos el que va a su casa, conversa con su hijo y salga paseada. Los rodriguistas no dicen mucho. No podemos actuar en esto. Lo hacemos con honestidad, con sinceridad, con mucha certeza, con mucha honestidad, con humildad. Lo hacemos con humildad, con humildad, pero con una decisión muy fina. Vamos a construir, vamos a levantar una alternativa popular en Chile que no es ni la derecha concertacionista ni la derecha aliancista. Vamos a levantar una alternativa. Y para nosotros venir a México no nos cabe ninguna duda que tenemos que estar en el país. Lo que queremos es entregarle un gran saludo a todos los comunistas mexicanos, a todos los comunistas de México y así, a través de ello, al pueblo que lucha. Gracias.